¡Ey! ¿Qué hondita, banda yotadicta? ¿Cómo están? Espero que de maravilla, yo soy el Xavi, ya saben, traiéndoles un nuevo gameplay Así es, papayeres, y pues bueno, el día de hoy les traigo lo que es un nuevo gameplay de Battlefield Hardline Efectivamente, señores, y pues bueno, el día de hoy les traigo lo que es una partida de lo que es en rescate Que ya había subido anteriormente a lo que era precisamente el canal Y vamos a escoger lo que es el especialista, efectivamente, vamos a escoger lo que es el especialista Que la verdad es que ya tengo lo que es este... La verdad es que ya tengo... Ok, lo que pasa es que ya tengo... ¡Se me fue el pedo, cabrón! Ok, ya tengo lo que es un arma nueva, lo que es el especialista Así de que bueno, ya saben que esta arma, cabrón, más bien lo que es el especialista en este caso lo que es apoyo, vaya Lo que es apoyo, bueno, siempre me ha gustado, ¿no? Así de que pues bueno, ok, vamos a empezar y bueno, ya saben que tenemos que proteger a lo que son los pinches A nuestros rehenes, a los pinches rehenes, madafakas, cuidado allá de aquel lado va un güey Allá de aquel lado iba un güey, ¿no? ¿O no? Míralo, allá está Cuidado, 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 cuidado El güey está allá arriba, está allá arriba ¡Chinga tu madre! ¡No mames! ¡Qué pinche cacas, güey! ¡Neta, cabrón! ¡Qué pinche cagón eres, compadre! Ok, ok, venga, no hay pedo, no hay pedo ¡Venga, vamos, vamos equipo, vamos! ¡Venga, vamos equipo! Yo sé que pueden, yo sé que pueden Yo les echo porras, yo les echo porras Desde acá afuera ¡Estoy muerto! ¡Qué pedo, qué pedo, qué pedo! ¡No mames, güey! ¡Ah! Oye, güey, ¿por qué no subes? A ver Bueno, es que desgraciadamente no me escuchan, ¿no? Pero, ¿por qué no sube? ¡Ja, ja! A ver Vale, madre, güey De hecho, los de nosotros ya nada más quedan tres, güey Nada más hemos matado a un compa, güey, de los otros Venga, vamos, 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 vamos A ver otro, güey No mames Estás ahí abajo, güey No mames Este, güey, está aquí arriba Ahí, de hecho, había un güey El que me mató Estaba ahí, precisamente Venga, cabrón ¿Y ese compilla? ¿Qué pedo? Pinche glitch ahí, güey ¿Qué pedo? ¡A huevo! Ya nos chingamos a otro Ya nada más quedan dos ¡A huevo! ¡No mames, güey! ¡Qué mal pedo! ¡Corre, corre, corre! ¡Allá va, allá va, allá va, allá va, allá va, güey! ¡Se clavó, se clavó! ¡A huevo, chinga! Se lo chingaron, papá ¡Venga, venga, venga! ¡Venga, vamos! ¿Y el otro compa qué pedo? Le dispararon, le dispararon ¡Ya nada más queda uno, señores! ¡Ya nada más queda uno! ¡Venga, vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Joder, tío! ¡Vamos! ¡Qué pedo, güey! ¿Dónde está el otro, hijo de su pinche madre, güey? Para mí, ¿qué es el que está hasta allá arriba, güey? Porque ven que había uno hasta allá arriba, papayines A ver, a ver, vamos, a ver Ahí está, güey, ahí está, ahí está Trepa, trepa, trepa Sube Rema, rema, rema Tu bote Perfecto ¿Recuerdan esa canción, papayines? ¿Recuerdan esa super rola de De plaza sésamo? ¡Ja, ja, ja, ja! ¡A weeps! ¡A weeps.com, señores! ¡Ah, ese güey se suicidó, güey! ¡Qué pedo! ¡Qué pedo, caón! Se suicidó ese compa En fin Ok, vamos a jugar con un operador, señores Vamos a jugar con un operador Para que así, de cualquier forma Pues pueda revivir a lo que son mis compas, ¿no? En dado caso de que les llegase Pues a pasar algo Hay que tener un poco de cuidado O sea, yo no me explico Porque siempre me toca el cojo, güey Mira, mira, como que ese güey cojea, ¿no? Cuidado Cuidado, no tengo mira, güey No manches Y tampoco le doy, güey ¿Qué pedo? Ahí estamos No mames, no le doy, güey ¿Qué pedo? Allá va arriba, allá va arriba El hijo de su pinche madre Hay que tener cuidado No nada más hay que estar con la mira ahí arriba Porque igual pueden estar aquí abajo Y... ¡Miren, mira, 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 mira! ¡Mira, mira, 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 mira! ¿Qué tenemos aquí? Nos acaba de caer un regalito de Pancho Clos ¡Ah! No manches, no lo chingaron ¡Uy, uy, uy, uy! ¡Ah, huevo, güey! Con todo de tu pinche perra escopeta Hijo de tu pinche madre, güey Ok Perfecto Tiramos No mames, tira botiquín, güey Ok, perfecto Nos curamos Y hay que tener un poco de cuidado Porque si está aquí arriba El brother este, cuidado Ok ¡Ah, cabrón! Ok, cuidado Ya nada más queda uno De hecho Entonces... ¡Ah, cabrón! ¿Qué pedo con ese güey? Ok, perfecto señores Hemos ganado lo que es la ronda Perfecto Excelente señores Excelente Ok, perfecto Ok, perfecto Nos chingamos a dos En la partida pasada Así de que, bueno Lo que podemos hacer Es ir rápidamente A esta parte de aquí ¡Ah, huevo! ¡Ah, huevo! De que ya me acostumbré A sacarlo del otro lado O sea Digo, de cierta forma Siempre te acostumbras, ¿no? A determinadas cosas Así de que Ok, perfecto Entonces Tenemos aquí Hay que cerrar la puerta Por cualquier cosa Ahí, güey Cuidado Ok Ahí No veo No veo nada No veo nada, señores No veo nada Es que A ver ¡Uy, uy, 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 uy! Cuidado, ¿ya los vieron? Ok, cuidado, cuidado, cuidado Ok Quita, 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 quita Ok, perfecto ¡A huevo! ¡A huevo chingando! ¡Lo chingamos al perro ese! Ok, venga, venga, venga Ten, carnal, ten, carnal ¡No! Hijo de perra Ven, güey ¡Vente, vente, 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 güey! ¡Vente, cabrón! Órale, güey Órale, cabrón Suelta al otro pinche botiquín, güey Órale Hay que tener cuidado con los hijos de su pinche madre, güey No manches, no manchies Quedan esos tres güeyes todavía, pero es que A ver, aguanten, déjenme ver si podemos hacer algo acá de este lado Ok, perfecto Ok, perfecto Ok, ahí estamos Ahí estamos, chingao ¡A huevi, señores! Hemos ganado la otra partida Y qué malo, qué mal, señores Qué mal porque estos güeyes nada más están de pinches camperos, eh Qué mal, señores Qué mal de estos compadres Es que de verdad, o sea Es que de verdad, o sea En vez de que vayan por lo que es el objetivo O sea, ni, ni madres Chingao En vez de que vayan por el objetivo Ni madres Prefieren estar allá arriba de pinches camperos nada más No man, güey, qué pedo Ok, hay que tener un poco de cuidado Porque igual pueden aparecer por acá arriba O de este lado Hay que tener un poco de cuidado Perfecto Perfecto Ok, cuidado Aquí dónde están los elevadores Ah, va, 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 va Uno por allá, uno por allá Ah, chingao Yo vi que un güey se vino por acá Qué pedo Ahí está, miren Ya ven ¡No! Ahí estamos Perfecto Ok, ahí se van a topar de frente No, está arriba en el edificio El hijo de su pinche madre Ah, güey, güey, compa No, está arriba el hijo de su pinche madre Ok A ver, dónde están aquí los elevadores Aquí, aquí Cámara, brother Güey, tú cubre allá, cabrón Güey, tú cubre allá, güey Ah, pinche mono Güey, te hubiera dejado allá abajo Ok, venga No hay pedo Es el trabajo en equipo, señores Y parece que ha terminado la ronda Porque ya les ganamos Pues 4-0 Entonces yo digo que ya Ya terminó la ronda, ¿no? Ok, perfecto Me parece que ahora vamos a hacer Lo que son los policías Ok, ahora vamos a hacer Lo que son los policías Papayines Vamos a hacer lo que son los policías Y bueno, la verdad es Como a mí me gusta jugar Al objetivo Entonces yo si voy a jugar A lo que es el objetivo Voy a tratar de rescatar A lo que son mis compañeros Los rehenes Bueno, en este caso A los rehenes Ok Ah Voy a pasar a alguien De allá, de aquel lado Ok Bueno, vamos acá por este lado Me parece que igual Y podemos cruzar de este lado Ok, perfecto Cuidado, cuidado No nos vayamos aquí A atorar a alguien Ok Veo la zona Pues un poco libre Aparentemente Ya se chingaron A uno de los nuestros Ahí voy Liberar a esos rehenes Permiso para entrar Ok, perfecto Vamos por este lado Ok, cuidado Ok, bueno Parece que no No pasa nada Ok Ese wey fue para allá arriba Ay wey Ay wey Ay wey Perfecto Tenemos otro de este lado Ok, perfecto No Hijo de tu Ah Maldito escopetero Caón No, no, no ¿Por qué wey? ¿Por qué usan la escopeta? Ah Ah, no manches Miren ese camuflaje No manches Está chido Su camuflaje De ese wey No mames Está rifado Wey Oh Y ese Ah no, Magno Avientasela Avientasela Hijo de su pinche madre A huevo Ya se le murió A huevo cabrón Se le quite Pinche escopetero Wey No manches Perfecto señores Perfecto Pues parece que hemos ganado la ronda papayines Así es de que Pues bueno Nada más tardaremos algunos segundos en empezar la siguiente Así es de que yo creo que voy a cortar lo que es el video aquí Ya saben lo que es la dinámica Y pues bueno Nos vemos en otra ronda papayines No se despeguen de sus monitores Ok señores Bueno ya estamos en otra partida En otra partida de aquí de rescate Y pues bueno Vamos a continuar siendo lo que son los ladrones Así es de que yo creo que vamos a ir por lo que es este lado Ya saben que a mi si me gusta jugar a lo que es el objetivo Así es de que Bueno lo que voy a hacer Va a ser ir corriendo acá de este lado Hay que tener cuidado porque ahí está Ok perfecto Acabamos de chingarnos al primero Hay que tener cuidadillo No nos vayan a salir por acá de este lado Ok cuidado Cuidado Ok parece que no hay nadie Hay que tener cuidado por la parte de arriba Porque recuerden que también por la parte de arriba pueden vernos Así de que bueno hay que tener un poco de cuidado Ok vamos por acá de esta zona Que parece que está despejado Ok perfecto Cuidado Ok subimos las escaleras Venga 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 Cuidado cuidado Ah demonios Ok parece que está libre por aquí Ok vamos corre 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 Y si mal no me equivoco Los elevadores están acá de este lado Ay 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 Ah no si está ahí arriba Está ahí arriba Está ahí arriba Está ahí arriba Ok hay que cuidar Cuidado 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 No nada más porque Ahí hemos visto que está ahí arriba Hay que tener un poco de cuidado Ok Ok Que la chingada no le atino No le atino Que pedo Ok a ver Ah me espantaste tonto Ah Ok cuidado hay que tener cuidado Parece que ya se torcieron a los que estábamos acá arriba Vieron la seña que me hizo ese wey Por eso me quedé callado Me quedé callado porque dije A chingarse wey o sea Ahí estamos señores Ahí estamos ya no lo chingamos Y pues bueno ese wey me hizo una seña No sé si vieron ahí la seña que me hizo ese wey Carajo yo no sé cómo hacer eso hombre Yo no sé cómo hacer eso Vale venga Bueno ese wey nos hizo una Que era una seña Medi extraña La verdad es que no lo sé cómo lo hizo Pero lo hizo Así de que Pues bueno Ok vamos por acá de este lado Por aquí por aquí Ok perfecto Y bueno a ver Que hacemos acá Ah ok perfecto Y no tenemos nada Ok entonces Cómo me habrá hecho la seña ese wey Ciertamente no lo sé Pero me hizo una seña Muy chistosa Ok perfecto Venga vamos por acá de este lado Esperando que no pase nada Ahí hay un compilla Esperando Hay un compilla esperando que Que pasen por los rehenes Vaya no Venga vamos por acá Ok hay que tener un poco de cuidado Ok Parece que No tenemos a nadie Ok bueno pues igual Podemos usar los elevadores ¿No? A ver qué pedo Ok perfecto Ok Y demonios señores Creo que están todos ahí No puede ser Güey Si estaban ahí Y se dieron cuenta Y se dieron cuenta Porque Realmente no No habían visto Y luego por eso Ese wey luego Se echó a correr Pero bueno En fin La opción es de que Están ahí arriba Ayúdese wey Mira ese wey Como se le mueve la mira No puede ser Ve por el rehen compadre Ve por el rehen wey Cuida el rehen wey Porque nada más Donde lo agarre alguien Lo trepa a la patrulla Luego luego Y vamos a perder wey Venga 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 Cuidado Sigan allá arriba Sigan allá arriba Sigan allá arriba Ok Ok perfecto Cuidado No wey Es que no hubieras dejado al rehen wey No hubieras dejado al rehen Allá cerca de la patrulla wey No Ahí hay otro compa Ah pero ese wey Está cerca del rehen No Supuestamente De nosotros quedan dos Que es precisamente El que está cuidando Y este que está aquí La policía libera a un rehen No wey Pedir que la poli desate al rehen Los polis se mueven con un rehen Detenerlos Ya ven les dije wey Bueno mínimo ese wey Los va a estar esperando ahí O sea que Ahí está Ahí estamos Perfecto señores Perfecto Ok bueno Seguimos siendo lo que son Los ladrones Seguimos siendo lo que son Los ladrones Así es de que Pues bueno Igual vamos a ir por ahí Sobre esta misma zona Y yo creo que lo que voy a hacer Ahora hay que tener Cuidado Clarito vi pasar alguien ahí Pero no No creo que hayan llegado tan rápido De este lado ¿Verdad? Entonces Bueno hay que tener un poco de cuidado Porque luego están hasta allá arriba Ok Luego están hasta allá arriba Y no Ellos no son Ellos no son Ahora si que No son nada Ok Hay que tener un poco de cuidado Ok Miren aquí hay uno Somos uno Dos Tres Cuatro Somos cinco Se supone que hay dos allá arriba Hay otros dos en cada edificio No es cierto Nada más hay uno Que es el que se acaba de aventar Ya mataron allá Un compa Ok Perfecto Y vamos a ir corriendo por acá Que parece que está despejado Que pedo Es que cada vez que suena esa madre Cada vez que suena esa madre Es así como que Como que un pedo No sé Supuestamente quedan dos Pero Ahí están arriba en el edificio A menos que estén Ya nada más queda uno Señores Entonces quiere decir Que si está allá arriba Ok Ahorita vamos a ver La verdad es que Ay wey Ok Perfecto La verdad es que No hemos matado A nadie en esta ronda Vamos Uno de uno Y ese wey lleva Pues siete cero Entonces Ahí estamos Señores Ahí estamos Perfecto Perfecto Señores Ok Venga Vamos con la siguiente ronda Que seguimos siendo Los ladrones Llevamos Ahora sí que Tres de tres Llevamos Entonces Mire como coge a mi mono Ja 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 Vale 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 Ok Vamos por este lado Cuidado Cuidado Ok Que Que Voy 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 No mames No mames Ni siquiera lo están Liberando wey No mames Pinche choro wey Ni siquiera lo están Liberando No mames Wey Nada más acá Paniqueas wey No sé por qué Tengo que dejarle Apretado La neta no me late eso De que tengan que dejar Apretado ahí Para que Para que puedan cerrar Las puertas del elevador Ok Cuidado Ok Perfecto Ya se chingaron Allá un wey Y pues parece que Todos están allá O sea realmente No No ha habido Lo que es mucha acción Vaya no Ok Ya se chingaron A otro De nosotros Ya se chingaron A uno Ok Perfecto Ya nada más Queda Un policía Y parece que Hemos concluido Con lo que es Esta misión Ahí estamos Señores La verdad es que Digo O sea Cuatro cero Por Dios Virgen Santa Ok Perfecto señores Ahora somos Lo que son La policía Ahora somos La poli Así es de que Bueno ya saben Que me gusta Jugar al objetivo Entonces vamos A tratar de recuperar A lo que son Los rehenes Vamos a ir por acá De este lado Igual podemos Hacer algo Igual podemos Ganarles Los que son Las nueve Partidas Vaya no Entonces Aquí por aquí Vemos lo que es La zona Libre Ok Perfecto Venga vamos Cuidado Ahí está Cuidado Cuidado Ah maldito No mames La alcanzó a matar Ese wey Perfecto Hay que tener Cuidado Ok Vamos Venga rápido 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 Ok Perfecto Vámonos 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 Hay que tener Cuidado No Es en serio Y de seguro El hijo de perra Traía una Maldita escopeta Es lo más seguro Me lleva La que me trajo La huevo Órale Por perro Les dije Que traía Una escopeta Y ve ese wey Otra vez Se suicidó Que pedo Wey No puede ser Todos los ladrones Cojean Señores Como es posible Eso Todos los ladrones Cojean No es posible Pues queda uno De uno Y de seguro El otro Voy a estar ahí Campeando Por eso No hace nada Uy Cuidado Cuidado No wey No mames Cúbrete Cúbrete Estás Pero si bien Wey Ok Vale Venga Vamos a ir Igual Del mismo lado Bueno La verdad Es que no sé Si vamos a ir Del mismo lado Pero Ok Lo que sí Es seguro Es que voy a ir Por los rehenes De nuevo Así es de que Bueno Voy por este lado A ver Que pasa Espero que no Me encuentre a nadie Un poli Allá va Allá va Allá va La rata Allá va Allá va La rata Ok Cuidado Hay que tener Un poco De cuidado Cuidado Entramos Por este lado Cuidado Porque no traemos Máscara de gas Allá va uno Allá va uno Va por fuera Ok Perfecto Ok Parece Ok Perfecto Allá va ese Allá van dos Perfecto Ok Hay que tener Un poco de cuidado Porque bueno Ya están del otro lado Entonces hay que tener Un poco de cuidado Porque lo más seguro Ahí estamos No había necesidad Señores No había necesidad Ya habíamos rescatado A un rehen Así es de que Pues bueno Que se le va a hacer Pues bueno Papayines Espero que les haya gustado Lo que es este pequeño Gameplay Y si te gustó Pues bueno Ya sabes Déjame tu like Y pues bueno Estaría súper agradecido Si me ayudas Compartiendole en las redes sociales Si quieres seguir viendo Más gameplays De este mismo Bueno pues Suscríbete a mi canal La verdad Estaría súper orgasmeado Si te suscribes a mi canal Y pues bueno Papayines Yo me despido Ya saben Nos vemos En la siguiente Conexión De Shabit Games Cuídense mucho Les mando un beso Un abrazo Yo soy el Shabit señores Hasta la próxima Chau chau Les aconsejamos Evitar hoy La zona este Ya que la situación Perfecto Ay cabrón Este güey Vieron pinches papayines Estaban Charlie Y de la nada Apareció conmigo Agüevo Chinga No mames Pinche David Copperfield Se queda pendejo Güey Durar lo que es Alfa Que ya están allá Lo que son los compañeros Tómala Perfecto Ok Cuidado Cuidado Que ya mataron Allá un compita Ok Perfecto Perfecto Que buena Chao Que buena Venimos con todo Señores Venimos con todo Allá un compita